Hola, soy Floribet y les mostraré como hice una piñata para decorar una fiesta con la temática de Harry Potter. Lo primero que hice fue dibujar Adobe en el cartón que voy a poner en la piñata para luego pasarle el pilot para que se vea más. Los dejo con el video. Te invito a suscribirte y a darle like a mi canal para que te avise con su nuevo video. Cuando ya esté recortado lo vamos a pintar con pinturas acrílicas. O pinturas de agua, las que tenga su alcance. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales, Instagram y Facebook como Creación de Sangre. ¡Gracias! 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 De esta forma queda ya pintado. Ahora tomaré un cartón en el cual voy a pintar la silueta de Adobe dejando 2 centímetros de distancia y sacamos 2 piezas para formar la piñata. así nos tienen que quedar yo le deje dos centímetros de distancia de dobi al cartón final y hice dos piezas tomaré otro cartón para poder cortar las tiras que me van a dar el grosor de la piñata recordemos que es una piñata para decorar entonces vamos a hacer unas tiras muy delgadas y 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 amarra de un mecate para quitar la piñata como les muestro y 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 me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video y 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